¡Hola, guantaros! ¡Hola, guantaros! ¡Ya estamos de regreso! ¡Ahora sí! ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! Ya nos habíamos tardado un mes en publicar videos Ya nos habíamos tardado un mes, pero bueno, ya estamos aquí de regreso otra vez. Ahora sí, con renovando al 100%, lo que pasa es que estuvimos ahí, estuvimos un poquito más metidos en radio, pero bueno, lo importante es que ya regresamos. ¿Cómo estás? Muy bien, la ración me está un poco pasando por el trabajo, Karen se me fue de viaje y del trabajo, yo estuve también en Cosmos y tal, y con el radio, pues también ha sucedido mucho el tiempo. Así es, pero bueno, ya para que nos extrañen, vamos a empezar a este, como echarle muchísimas ganas, más de lo que habíamos hecho, pero ya estamos aquí y hoy tenemos, como ya se vieron en cuenta, es el mes de Halloween. Es el mes de Halloween. Estamos muy, muy contentos porque a mucha gente le emociona mucho este día. Y el día de hoy tenemos el tag de Halloween. El tag de Halloween, buenísimo, buenísimo. Entonces, cuál es la pregunta, así que comenzamos, comenzamos. Ok, primera pregunta, primera pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta de Halloween? ¿Qué es lo que más me gusta de Halloween? La gran fiesta que se pone a... No, me gusta mucho. Y dan los... Cada vez se viste ese video de zorra. Ah, cada vez de zorra. Oigan, eso es todos los días. No, es el único día que se visten de zorra. Es el único día que se visten de zorra. Sí, es cierto. Lástima. Pero ni modo. No importa. Hay para todo gusto. Pero lo que más me gusta son los concursos que hacen en los antros de disfraces. ¿Qué más raridad? Hay gente que me fascina como se viste, se luce en verdad en conseguir un buen disfraz. Sí, la verdad, hay gente que se esmera, que le dedica tiempo y que haces muy buenos disfraces. Y también, ¿sabes qué? Ahora como está la serie nueva de Netflix de... ¿Cuál? De Stranger Things. Ay, no sé cuál es. Bueno. Tengo mucho de nuevas versiones. La serie nueva de Netflix y ahora están atacando sus personajes para Halloween, la verdad. Pues la película de Squad, la de también... Bueno, estoy segura de que van a haber muchos personajes vestidos. Sí, sí, sí. Entonces, ¿a ti qué es lo que más te gusta? Pues también igual, porque no es como que lo celebre tanto, no soy tampoco fan de vestirme ni nada raro. Pero bueno, las fiestas sí, eso está padre. Pedir dulces enverenados. Entonces, dulces enverenados. Dulces enverenados. ¡Número dos! Siguiente pregunta. ¿Celebras Halloween todos los años? No. Ni yo. No, realmente no, no. No porque no me guste, pero... No, me da como que... Pues yo creo que pasa como que tiempo y ya como que ahí está por Halloween. Ahora, no es lo mismo un Halloween y Halloween aquí en México que en Estados Unidos. Me acuerdo cuando era chica, sí me encantaba ir a acompañar a mis sobrinitas. Íbamos a la parte nice de aquí de Monterrey, en la parte de San Pedro, por así decirlo. Y me encantaba ver las casas súper adornadas, 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 adornadas. Y este... Diera a todos los niños, me encantaba. Pero ahorita, realmente no. No, a mí tampoco. O sea, no es como que... Lo celebro todos los años y no... Ahora no ni siquiera tengo disfraz siempre, o sea, la verdad. Sí, no. Ni yo siempre. A última hora. Están súper caros. Súper caros para una noche. Sagerados. 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 Sí, sí. Es lo mismo. Todo el mundo a última hora viendo qué te vas a poner, de qué te vas a disfrutar. Tercera pregunta. ¿Decoras mi casa? No decoro mi casa, pero decoro mi oficina. Ah. Sí, me gusta decorar mi oficina, pero mi casa no la decoro. Es bien... No, nunca. No, nunca la decoramos. No, yo tampoco. Mi casa nunca la decoramos para nada. Sí, no, para nada. No, a mí yo tampoco. No. Cuarto. Pero, ¿de qué te vas a disfrutar este año? De que... Fíjate que no creo que me vaya a disfrutar este año. No creo que vaya a salir ahora este año. Ya estás disfrazada. Ya estoy disfrazada. ¡Pum! No, pero no creo que me vaya a disfrutar este año. El año pasado, por ejemplo, nada más me pintó un antifaz. Y como tipo rotera, pero... No, no sé. Oye... A la última hora sale el... Ah, ¿te acuerdas? Que el año pasado nos pintamos de pañazos que ahora están de moda. Que todos son asesinas. Ah, ¿sabes? Vamos a poner que agua que te vaya en el video. Sí. Está padre. Quien te pregunta, ¿cuál es tu disfraz para salir del paso? Sí, es cierto. O sea, algo como que flash. ¿Sabes qué? Como que la gente lo más típico que hace es de Drácula y de bruja. Sí. Es lo más rápido. Es lo más rápido. Se puede encontrar en tu casa a lo mejor con un sombrero. Un pirata. Sí. Lo mío es pirata. Es rapidísimo. Sí. Súper rápido. O de tu mamá, saca la escoba y un... Ay, sí. Le vas a poner de chacha ahí. De chalón. Nada. Ok. Sexta. O sea, ¿la de niños de tu zona salen a pedir caramelos en tu colonia? Sí. Sí. Me estresa porque yo tengo una pareta muy necia. Y... Ladra. Ladra y ladra y ladra y ladra y ladra y no se calla. Entonces, sí pasan y me estresan. Y aparte, nunca doy dulces. Fíjate que en mi cabrón también piden. Y bueno, no sé si en algunos casos avienten huevos a los casos pornodales. No me ha tocado. A mí no me ha tocado. Yo creo que son más Estados Unidos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Aquí en mi casa, apagamos todas las luces afuera. Así para que... Ay, no. Yo también apago todas las luces. Porque están ahí Dulidale tocando. Quiero Halloween. Quiero Halloween. Quiero mujer. Y como es que tengo caren de semana, es como que... Ay, eso también depende mucho. Cuando hay caren de semana, ay, qué horror. Pero bueno, un fin de semana, probablemente sí. Sí, prima. ¿Cuándo sabes que Halloween está cerca? ¿Sabes por qué me doy cuenta yo? Por las tiendas. Yo también. Te das cuenta que Navidad te va a faltar tres meses y ya está todo. Sí, de hecho te empiezan a poner las cosas dos meses antes de que sea el mes de Halloween. Y dices tú, porque te vas a ver ya las cosas de Halloween, negros, morados, y dices así. Ay, pero todavía falta, ¿no? Todavía falta, exacto. Y ya llega la hora y dices, ay, ya, ya voy a llegar. De que otra vez, eh. Sí, ya tengo otra vez. O hay una tienda muy famosa de disfraces, se pone en cada centro comercial y se pone muchísimo antes. ¿En serio? ¿Sabes cuál es la verdad? ¿Cuál? ¿La casa? Ah, sí, es cierto. Hay una casa que se pone, pues en varios lugares. En todos lados. En todos lados. En todos lados. Carísimo. 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 No sé, pero ella literal que se maquilla, se... No manches. No, yo no podría. No, no, no. Aparte, qué ansia con la pintura. Va. Octava pregunta. ¿Cuál es tu película favorita para esta noche? O sea, como con Halloween. De Halloween. O como... No sé, para... No sé, para encerrarte. Mira, película, película... No, pero sí, sí me... Sí, prefiero ver. Ah, que soy muy miedosa. Sí, yo soy muy miedosa. Yo veo la de Jack, la de... ¡Ah! Sí, la de... El extraño mundo... Ajá, la de extraño José de Jack. El extraño mundo de Jack. Para mí eso... Ya soy de una idea de que estoy en Halloween. Es Halloween. Es Halloween. Es Halloween. Sí, me encanta. Este... Porque de Miedo de Miedo, soy malísima. A mí me encanta a lo mejor... Terror en la MTV. Me encanta. ¿Cuál es más? Bueno, hay muchísimas películas de mí que me gustan mucho. Mucho. Siguiente. Nueve. ¿Te gustan las historias de miedo? No puedo. No. Karen, no. Si se acuerdan el año pasado, Karen, como se puso... Tenta cuando fuimos a la casa de los tubos. Se puso a la casa de Rambéry. Ay, no, mami. Es muy loca. Bien loca. Yo les voy a poner el link para que vayan a ver la cara de Karen cuando fuimos a la casa de los tubos. No voy a acordar de esto. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Es que sí, no. Soy muy miedosa. O sea, voy... Veo películas de terror solamente cuando son apuestas. Ok. ¿Qué te da miedo de verdad? ¿Sabes qué? A lo mejor a veces es sobrenatural. Yo ya tengo mucho, mucho pavor a la puerta de mi closet y siempre a lo que se ha cerrado. Si no, es como que lo que más... Bueno, no que me dé mucho pavor. Bueno, ¿sabes qué? No me acuerdo. Los abuelos me dan mucho miedo. Pero no por miedo, sino por miedo a morillo que te caiga el avión. Pero también, hablando así como de cosas de lo naturales, a lo mejor la puerta de mi closet. Yo creo que en las noches... Bueno, no, no creo. En las noches definitivamente mis ventanas tienen que estar totalmente cerradas. O sea, las cortinas totalmente cerradas. No puedo ver... Ahorita a lo mejor ya X, pero no me gusta ver en la noche. O sea, hacia afuera que esté de noche, no siento que me va a aparecer alguien. Sí, ya sé. Malísima. No sé. ¿Bantillas, calabaza? No. No. Aquí no se acostumbra a hacer eso. El año pasado también hicimos calabacitas y nos quedaron... Te quedaron muy un padre. Te quedaron muy un padre. Sí, viva. Qué linda. Todo lo que hicimos en Halloween... El año pasado. Todo el mes de octubre del año pasado estuvo buenísimo. Ya está. 12. ¿Qué es lo que menos te gusta de Halloween? Ay, qué buena pregunta. No. Sí. Sí sé. Que en todo el año pasado empiezan a poner puras películas de terror. Puras películas de terror. Qué bueno. O sea, yo nunca había fijado. Sí, claro. Claro. Puras películas de terror y en Navidad es igual. Pura pinche película de Navidad. Pero bueno, pues hay veces que la de Halloween. Qué es lo que no me gusta. A lo mejor... No sé. Quiero comprar los disfraces que están caros. ¿Cómo deberían de bajar el precio? Sí. Los disfraces están súper, súper caros. Y o sea, yo creo que las tiendas se aprovechan. Simplemente las pinturas. Ah, pues las teníamos muy caras. O sea, para creerte hacer que pinturas así es como si estuvieras rota o abierta la cara. Es carísima. Yo no sé por qué. Sí, la verdad sí está muy feo. Lo que te digo, siento que las tiendas se aprovechan. Ay, mi codos, ¿verdad? Las tiendas se aprovechan y suben unos precios para que la gente que ya está desesperada ese día también los suben más. ¿Sabes qué? Y luego llega, como yo creo que todo, llega el mero día o un día antes y a ver si ya te bajan los costos para que ya saquen todo. La mayoría nos esperamos de eso porque realmente, y seamos sinceros, para un día, una noche, porque ni siquiera es un día completo, es una noche que vas a usar ese disfrace. Sí. Por eso, a lo mejor comprar el día siguiente y igual sale más barato. Exacto. Para otro año. Claro. Así como lo de Navidad, el día siguiente de Navidad, te lo rematan todo. Sí, porque realmente sí es muy caro. Sí. Muy caro. Muy caro. Y ahorita, que estamos a Halloween, ya las tiendas, ya están con lo de Navidad. O sea, ya te están vendiendo la Navidad. Sí, ya te están preparando como dos meses, tres meses antes. Y nosotros con este calor en septiembre, o no, octubre, perdón. Octubre en octubre está asado. Asado. Literal. Ok. Sí, sí. Y la última pregunta, por eso son tres. ¿Cuál ha sido tu experiencia más terrorífica? Uy, me acuerdo. Esa está muy buena. Bueno, no terrorífica, pero como soy muy miedosa, yo me acuerdo aquellos tiempos cuando Barrio Antiguo estaba abierto, ¿te acuerdas? Ajá. Quien, quien no haya ido a Barrio Antiguo, los que están aquí en Monterrey, no vivieron Halloween. Tenía ahí una foto. Este, Barrio Antiguo para los que a lo mejor no conocen en Monterrey. Es un, era un área donde estaban, eran puros antros en el centro de Monterrey. La verdad que estaba súper padre porque era muchísima gente. Se cerró, se cerró por X cosas, y luego, en épocas de Halloween, iban todos disfrazados. Todos, todos teníamos que ir disfrazados y íbamos caminando y disfrutando por los santos y todo. Y me acuerdo mucho que me dio mucho miedo, mucho terrorífica porque yo soy muy miedosa. Y pasaban disfrazados así de, uy, pero disfrazados, y me enterradaban de decir así de, que, no, 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 no. Entonces, eso sí fue como que una parte muy, muy terrorífica para mí. Pero algo fuera de ahí, realmente no me ha pasado nada. Pero era muy padre esa época en Barrio Antiguo. Pues yo que me acuerden, no tengo algo terrorífico, pero a lo mejor, cuando he visto películas muy fuertes de miedo, yo no duermo. O sea, no puedo dormir, como que es algo así, o siento que se va a aparecer en mi cama, o algo así, pero en un lugar nunca me ha pasado, gracias. O sea, yo nunca me ha pasado algo de eso. Sí, a mí tampoco nunca me ha pasado nada de eso, pero también, cuando voy así y no veo películas de terror, duermo con la tele prendida, y con las dos luces de mi parte. Entra bien. Yo también duermo con la tele prendida así porque si no... Ya a media, ya como a las 4 de la mañana, ya sé que... Porque ya estoy más dormida que despierta, entonces ya pago. No, no. Esa pregunta, las preguntas, 13 preguntas sobre el Taqui Halloween. 13 preguntas número 13. Dicen que, ¿cuál es? ¿Qué? ¿Martes 13 o viernes 13? Martes 13. El martes 13, es el que dicen que es de mala... Mala suerte. Mala suerte. Puta casa, ya sé que... No sé. Eso dicen, es puro... Es puro chor. Bueno, estas fueron las 13 preguntas del Taqui del Halloween. La verdad es que son súper padres porque... Pues nunca lo habíamos hecho. Y nunca me había preguntado. No, no. Nunca me había preguntado. No, no. No sabía que había el Taqui del Halloween, pero está muy padre. Mándenos sus preguntitas o más bien dicho sus respuestas de... ¿Qué es lo que hacen ustedes? Si les gusta el Halloween, si lo festejan o no. Porque sabemos que hay mucha gente que no festeja el Halloween. Así es. Así es. Así es. Pues esto fue todo por mi hoy. Espero que les haya gustado, Karen. Ya estamos de vuelta. Ya está. Después de un mes. Oigan, síguenos en la radio, la verdad. Está muy padre. Todos los sábados a las 10 de la mañana. Tenemos súper buena música, la verdad. Y muy buenos temas. Sí, la verdad es que nos está yendo muy bien. Nos gusta mucho. Estamos divertidos. Muy divertidos. Vamos a ponerle como quiera. Aquí arriba o aquí abajo va a aparecer lo que es www.radiobatido.com Nosotros estamos como Avocates Fidelmente todos los sábados a las 10 de la mañana. Es muy fácil entrar. Entras a través de tu celular, de tu tablet, de tu computadora. Entras a la página. Le das play. Incluso te puedes salir de la página para seguir viendo Facebook. Y sigues escuchando lo que es la sintonía. Exactamente. Todos los días estarán en vivo. Y también todos los sábados pueden mandarnos su musiquita o su mensaje. Que es lo que quieran escuchar el sábado a través de radio. En Facebook también estamos en Avocates Fidel Caliente. Y en Mr. What. Y en Queer Avocates F-R-C-L. Malísimo. Pero aquí los vamos a poner como quiera todas las redes sociales. Las redes sociales. Todos nuestros contactos. Y todos nuestros contactos también para Avocates. Muchísimas gracias a todos los nuevos suscriptores que se han sumado. Aunque son poquitos. Pero ya casi iría a un 150. Pero bueno. Está bien. A mí no se emociona. Porque le encanta estar a través de tele. A mí no. Y pues mi mamá. No. Pero es que no me abostañaron muy poquitos. Y se fue elevando. Así como que raramente. Me vi alguien que es 150. Entonces. Bueno. Son 150. Y eso no. Es difícil. Es difícil. Es emociona. Pero bueno. Lo bueno es que ya estamos aquí. Estamos de regreso. Espero les haya gustado este tag. O este inicio. De prueba de amor. Así. Así es. Así es. Así es. A ver si en las semanas estamos hablando de algo así como que para ir a una parte. Ni dos. No. Sí. No. Sí. Pongan en sus comentarios si quieren que vean algo. Vamos a tener que hacer algo para tratar de aumentar nuestro rating. Nuestro rating. Nuestro rating. Nuestro suscriptores. Vamos a poner. Que lleguemos cada cien. Cientos. O sea. Cada cien. O sea. Algo diferente. Cada cien de hacer algo. Igual mandarles. Cada cien de hacer el bungee. No. Llegamos de los doscientos cada. No. No. Yo dije en un video que si llegábamos a los miles o menos. Cien mil. No. Que encima de la tarea del bungee todavía. Cien mil mil. Pero si debes recibir la tarea del bungee. Pero no. Estaría súper bien. Por ejemplo. Si llegamos a los doscientos. Que podríamos hacer. O sea. No sé. Hay que inventar una rifa o algo. Hay que inventar una rifa. A lo mejor para que también ustedes en casita. Este. Ganen algo de nosotros. Y nos puedan este. Pues seguir acompañando nuestro video. Entonces. A los doscientos. Hay que explorarnos para llegar a los doscientos. Y así. A los trescientos. A los cuatrocientos. Vamos a estar. Dando. Cositas. Cositas. O. Haciendo varias cosas aquí para ustedes. Aches. Málenos todos sus comentarios. Así. ¡Vamos la próxima semana! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!